hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm light y la receta de hoy es tortitas de avena hoy unas tortitas super esponjosas que vais a ver lo fácil que se preparan queréis ver cómo lo hemos preparado pues nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar preparando nuestras tortitas añadiendo un huevo en un bol a continuación vamos a darle el toque de dulzor que lleva nuestra tortita y lo vamos a hacer añadiendo una cucharada de stevia mi stevia es en grano pero si vosotros por ejemplo tenéis la stevia en líquido con media cucharadita sería suficiente también si utilizamos otro tipo de azúcar como por ejemplo puede ser azúcar moreno con dos cucharadas sería suficiente una vez ya lo tenemos vamos a batir muy bien el huevo ahí batimos y una vez ya lo tenemos bien batido como nuestras tortitas son de avena lo voy a hacer todo con avena le voy a añadir 235 mililitros de bebida de avena perfectamente lo podéis cambiar por bebida de soja leche desnatada nada por lo que vosotros bebáis en casa mezclamos bien y una vez ya lo tenemos bien mezclado añadimos una cucharadita de esencia de vainilla y a continuación le vamos a añadir en mi caso la ralladura de medio limón que queréis añadir la ralladura del limón entera perfectamente lo podéis hacer y también perfectamente podéis hacerlo el cambiarlo por la ralladura de limón por ralladura de naranja mezclamos bien y una vez ya lo tenemos bien mezclado vamos con los ingredientes secos pero antes los tenemos que tamizar cojo el colador y añado 210 gramos de harina de avena integral y aquí tengo media cucharadita de levadura química también conocida como polvo para hornear ahora en este punto también podéis añadir media cucharadita de canela para darle otro toquecito de sabor yo no es el añado porque es que no me gusta mucho la canela mezclamos bien hasta que no nos quede ningún grumo y ahora os enseño cómo nos tiene que quedar la textura de la masa mirar veis así nos tiene que quedar si veis que os queda muy espesa añadir un poquito de líquido un poquito a poco dejarla como habéis visto y listo ahora a continuación vamos a añadir media cucharadita de bicarbonato le vamos a activar y lo vamos a hacer con una cucharada de zumo de limón si no os gusta el bicarbonato o no tenéis bicarbonato en ese momento os podéis saltar este paso si queréis pero lo que pasa que es que el bicarbonato ayuda a la levadura a que la tortita nos queda aún mucho más esponjosa mirar al haber activado el bicarbonato todas esas burbujas que hemos formado pues esas burbujas van a ir a la masa y luego le va a ser más fácil cuando tenga que tengamos que cocinar van a quedar mucho más esponjosa a continuación vamos a colocar una sartén en el fuego vamos a pintar en mi caso solamente voy a pintar una vez así como estáis viendo la imagen con aceite de oliva si vosotros veis que la tortita se os pega porque es distinta a la sartén porque mi sartén es antiadherente vamos a ir pintando la base de la sartén con el aceite cada vez que hagamos una tortita añadimos un poquito de la masa así en el centro de la sartén ella sola se va a colocar como estáis viendo vamos a dejar que se cocine y vamos a ver que está cocinada ahora lo enseño y os lo acerco a la cámara para que se vea mejor mirar veis esas burbujas que salen pues vamos a saber que nuestra tortita la tenemos cocinada cuando comience a recercarse todos los bordes de la tortita mirar o lo marco con el dedo mirar todos esos bordes que ya vemos que se va resecando la tortita quiere decir que la tortita se está cocinando y todas esas burbujas que comienzan a salir en el centro de la tortita es porque ya le podemos dar la vuelta le damos la vuelta cocinamos por ese lado vamos a ver si la tenemos cocinada por este la tenemos pues sacamos y seguimos haciendo el resto volvemos a coger otra porción de tortita veis a mí no me hace falta el volver a pintar con aceite si a vosotros os hace falta porque habéis visto que os ha costado un poquito en sacar a la tortita pues entonces añadirle un poquito de aceite pero yo con una me va a valer hacemos el resto y una vez ya las tenemos todas mira que es fácil aquí ya las tenemos todas pues en total nos han salido 14 unidades perfectamente lo podéis guardar en un tupper yo por ejemplo la guardo en un tupper de cristal es las tortitas a nosotros nos duran una semana las guardo también en la nevera luego las queréis calentar un poquito le dais un toquecito así de microondas o de tostador y quedan como el primer día y mirar qué esponjosa queda por dentro por eso os decía que la levadura hace la levadura química pero el bicarbonato también le ayuda muchísimo ahora podemos acompañarla con cualquier tipo de sirope que vosotros queráis yo aquí tengo un yogur natural que le voy a añadir una cucharada digo media cucharada de sirope de agave porque es un yogur desnatado 0% natural sin azúcar ni nada entonces le voy a dar un toquecito así como estáis viendo pero perfectamente si queréis lo podéis cambiar por una cucharada de miel que le va ideal también a mí con miel también me gusta muchísimo ya mezclamos y hacer el sirope que a vuestro gusto podéis añadirle también un toquecito de ralladura de limón y dejar que macera un poquito para que coja el yogur ese sabor quedan divinos añadimos por encima de la tortita y ahora os voy a partir un trocito para que veáis que esponjoso queda el bocado nada unas tortitas como habéis visto súper fácil cero complicación ahora que vamos a disfrutar de un desayuno una merienda pero de 10 mirad mirad qué esponjoso nada cuando te lo llevas a la boca es una tortita que se te deshace y el sabor es impresionante ahí partimos otro trocito para que se vea pero yo creo que no se ve bien o lo voy a enseñar desde otro ángulo porque quiero que se vea lo esponjoso que queda este bocado mirad qué maravilla nada una receta que como siempre os digo os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar unas tortitas súper saludables y ahora sí os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos a todos Gracias por ver el video.